Listo, reciban entonces un cordial saludo esta tarde de viernes 23 de octubre de sí, 2020. Estamos ya en nuestro cierre de semana, ya estamos finalizando este segundo periodo de actividades y el día de hoy vamos a establecer o vamos a dejar los lineamientos, las características respecto a la última actividad que vamos a realizar en este segundo corte. Listo, esta tercera actividad se une, por decir así, con las otras dos actividades que hemos venido desarrollando, que fue en un primer momento la columna de opinión, en un segundo momento lo que hicimos fue el escrito académico, el ensayo académico y el día de hoy vamos a establecer una una matriz pues comparativa, ya les ya les doy más detalle, que nos permita comprender un poco eso que vimos conceptualmente el día miércoles, que es la interrelación entre medios de comunicación, nuevas tecnologías específicamente y procesos de comunicación y poder como tal. Entonces espero pues que estén ya todos conectados, sabemos 26 personas, los compañeros tal vez que no se puedan conectar, les compartimos el vídeo pues en el canal de YouTube en donde encuentran ustedes todos los vídeos de todas las clases, todos los encuentros que hemos tenido. Me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes para ir indicándoles la guía de actividades. Esta guía la acabo de publicar ahorita en el Classroom, ahí la encuentran ya publicada, se llama guía de actividad número 3, ahí la encuentran también pero también la voy a proyectar por acá. Listo, espero que ya esté proyectándose en la pantalla, ¿listo? Sí, pero bueno, vale. Ustedes la pueden ir descargando ya también del Classroom, es un archivo en Word editable para que lo tengan, si alguien no lo tiene por acá pues me dice para compartirlo, pero creo que no hay problema. Bueno, verá, esta es la matriz que nosotros vamos a diligenciar, ¿listo? Yo le hice como la estructura y cada uno de los componentes que componen pues esta actividad. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros podamos un poco visibilizar la incidencia de las nuevas tecnologías, el papel de las nuevas tecnologías, estamos hablando de redes sociales, la internet, todos los contenidos digitales que hoy en día pues a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación se facilitan y lo que queremos hacer es cómo este campo de lo tecnológico se inserta también en el campo de lo político, del poder a través de procesos de comunicación, de construcción, emisión, recepción, distribución de mensajes como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un primer momento tenemos que pensar lo siguiente, si nosotros queremos llevar lo que leímos, ya lo que los autores nos planteaban a una situación específica, vamos a entender primero la situación específica que vamos a analizar. ¿Qué es lo que vamos a analizar de este país, de esta dinámica social? Pues bien, yo creo que las dos últimas semanas la noticia de relevancia social, política y cultural, ha estado girando en torno a la minga indígena que se ha desarrollado en este país, en la región, pues principalmente el suroccidente colombiano. Ya va la noticia siendo pues el principal encabezado de los diferentes medios de comunicación desde que se empezó a gestar como un movimiento social que estaba realizando unas exigencias específicas en el departamento del Cauca, luego pues entró un proceso de movilización a la ciudad de Cali, los medios fueron captando pues la atención de este proceso que era lo que se requería, se solicitaba y causó pues un mayor revuelo ya en las últimas semanas cuando se traslada a la ciudad de Bogotá, cuando se realiza una serie de movilizaciones exigiendo unos puntos específicos y eso pues ha causado específicamente un interés por diversos sectores, un interés informativo, un interés analítico de diversos sectores. Entre ellos, como vamos a ver ahora en la actividad, el interés, el análisis, la opinión de la ciudadanía, ya como primer referente o primera categoría, se ha hablado mucho en las redes sociales sobre la movilización indígena, ya sobre la minga indígena como tal, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, la gran por decir así, el gran acontecimiento noticioso pues ha generado una serie de comentarios, opiniones, valoraciones, memes también, ¿por qué no? Entonces la ciudadanía ha tenido un punto de vista sobre este proceso nacional, pues creo que es uno de los principales acontecimientos de coyuntura en las últimas semanas, ¿ya? Por otra parte, los medios de comunicación también han tenido un abordaje informativo, ¿ya? Usted puede prender los noticieros, sintonizar alguna emisora, entrar a alguna página de internet, algún informativo, y va a ver que la minga indígena, que la movilización indígena, se está convirtiendo en noticia desde diferentes encuadres o enfoques como lo revisábamos hace algunas semanas. Y el tercer estamento ha sido el gobierno, precisamente, ¿no? Han habido alocuciones presidenciales, ruedas de prensa, manifestaciones directas por parte de los diferentes organismos gubernamentales. El presidente ha dicho que no se va a reunir por algunas situaciones, algunos partidos han hecho unas manifestaciones políticas al respecto, los senadores, hubo un grupo de senadores que los atendieron en el Congreso de la República, la alcaldesa de Bogotá también ha estado generando información. Entonces, mire cómo un mismo hecho noticioso, una misma gran coyuntura social, ha sido objeto de análisis, objeto de generación de contenidos, mensajes, por tres núcleos sociales específicos. La ciudadanía, obviamente no tiene medios, pero medios masivos de comunicación, pero sí redes sociales, si tiene cuentas, si tiene lugares donde informar y expresar, los medios de comunicación como tal, que obviamente, pues, tienen a disposición todas sus páginas web, sus emisoras, sus canales, y los representantes gubernamentales, que si bien pueden ser generados o canalizados sus mensajes por medios de comunicación, el medio no es entonces el que enfoca la noticia o el que genera la noticia, sino es el representante gubernamental. También el gobierno, pues, ha utilizado sus redes sociales, ¿no? Usted puede ver lo que publica la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter. Entonces, mire, no necesita el gobierno ya únicamente el medio de comunicación para generar opinión pública, para liderar opinión pública, sino que también lo puedes hacer desde su foco como tal. Entonces, ese es un poco lo que queremos hacer con esta actividad. Ese es el objetivo de la actividad. Comprender, analizar cuál ha sido el papel comunicativo, informativo, de tres núcleos sociales principales, la ciudadanía, los medios y el gobierno, en torno a un acontecer específico, como lo es la movilización social indígena, que desde hace unas semanas, pues, es el acontecimiento noticioso más importante del país. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos es entender también cómo estos actores sociales confluyen en algo muy específico. Los medios de comunicación, las tecnologías de la comunicación y la información, cómo se han utilizado las redes sociales, cómo se han utilizado las plataformas virtuales, los informativos virtuales. Usted entra a melespectador.com, el tiempo, revistasemana.com y usted va a ver que todos estos medios de comunicación están generando mensajes, la ciudadanía genera contenidos, genera opinión, hasta videos he visto que la ciudadanía empieza a colgar y el gobierno pues también está utilizando las redes para generar sus contenidos. ¿Qué tienen en común? Que utilizan un mismo mecanismo, las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que los difiere es el mensaje que producen, el sentido con que lo hacen, el objetivo como tal. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es un contraste de qué es lo que publica, cómo ve la ciudadanía un mismo acontecimiento y cómo lo expresa públicamente. ¿Cómo se genera la opinión pública vista desde la ciudadanía como tal, desde la persona del día a día? O sea, no una personalidad política, artística o demás, sino qué dice la ciudadanía, qué dice el colombiano de a pie sobre este acontecimiento noticioso. ¿Y cómo lo logramos saber? Metiéndonos en las redes sociales, revisando hashtag, por ejemplo, lo de origen. Y usted va a encontrar infinidad de comentarios, de opiniones, de juicios de valor, que es interesante también analizarlos. Es importante saber qué piensa la gente sobre este acontecimiento. Por otra parte, entonces, en la otra columna queremos saber es cómo están enfocando, cómo están representando los medios de comunicación este acontecimiento como tal. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los titulares? ¿Cuáles son las palabras que manejan? ¿Cuáles son las imágenes inclusive que utilizan? Recuerdo alguna vez hacíamos un trabajo de que muchas veces cuando los medios de comunicación querían referirse a la lucha estudiantil, siempre publicaban imágenes, por ejemplo, de escenas violentas. Entonces, ¿por qué razón utilizar esa imagen para representarse a un movimiento estudiantil que no todo maneja las vías de acción violentas, por ejemplo? Entonces, mire, es saber, a partir de lo que publican los medios de comunicación, no se olviden, dentro del campo digital, o sea, vamos a analizar tres actores, pero el campo digital es el principal. No vamos a utilizar ahorita lo que dicen en radio o lo que dicen en noticiero, sino lo que dicen en este espacio digital. Y, por último, las posturas que está presentando el gobierno, las alocuciones, los puntos de vista, las entrevistas, los tweets también son una fuente valiosísima. Yo conozco mucho más las opiniones de muchos gobernantes a partir de lo que publican más de lo que nos puedan mostrar los medios de comunicación. Entonces, mire, ese es un poco el sentido de la actividad. Ahora bien, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a desarrollar esta guía en cinco partes. Tiene cinco partes, cada parte vale un punto, así que para evaluar es muy, muy concreta la actividad. En un primer momento, pues, está el cuadre de información, donde usted coloca sus nombres, apellidos completos y el semestre. Luego nos vamos al primer punto de la actividad que se titula o está bajo el nombre de introducción. Usted tiene toda esta página para introducir ya una caracterización del evento que vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué es la minga indígena? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué piden? ¿Quiénes son los líderes? ¿Bajo qué movimientos sociales están conformados? Por ahí se habla del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Están unas asociaciones. ¿Cuál es el plego de peticiones? ¿Por qué el presidente no los ha querido recibir? ¿Por qué ha generado revuelo? ¿Por qué se fueron hasta Bogotá? O sea, en esta introducción tenemos que contextualizar ya el objeto de análisis, que es la movilización social indígena generada en Colombia, pues ustedes saben, en las últimas semanas. Entonces, en esta introducción lo que se busca es hacer una contextualización del objeto de estudio. Todavía no vamos, vamos a ver qué está más acá abajo, todavía no vamos a ver lo que dice la ciudadanía, los medios, el gobierno, eso es más abajo. Aquí en la introducción concéntrese en presentar una información detallada, a tal punto que si yo le muestro esta introducción a una persona que no tiene absolutamente conocimiento de qué es lo que está pasando, lea su introducción y diga, ah, ya, ya entendí. No, mire, la movilización social se generó en tal fecha, están pidiendo esto, estas personas, estos líderes, por estas razones no la han recibido, no los ha querido el presidente. Entonces, miren que es una contextualización o una introducción que detalla, que caracteriza, que informa, a partir de dónde, dónde saca fuentes, pues a partir de los diferentes medios de comunicación, lo que usted pueda encontrar, por ejemplo, sobre los pliegos de peticiones, sobre qué significa, pues, los movimientos sociales que se han conformado. Es decir, usted primero se informa, se debatea, obviamente va a encontrar muchísima muchísima información, gran cantidad de información, y usted en una página, yo creo que alcanzan aquí tres párrafos, tal vez, de ocho a diez renglones, usted en esta página puede introducir el tema de estudio, que es la movilización social indígena. ¿Listo? ¿Qué le califico yo? ¿Cómo se gana este primer punto de introducción? Que usted presente una introducción detallada, que usted caracterice los principales actores, que yo pueda encontrar cuáles son los pliegos de peticiones, quienes están marchando, por qué se fueron a Bogotá. Es decir, uno debe quedar empapado del tema al leer su introducción. ¿Listo? Si va a tomar, qué sé yo, información de otras fuentes, ya sabe cómo citarlas en el respectivo formato APA. Entonces, usted va a presentar en este primer punto un texto narrativo, descriptivo, ya sabe, no haciendo juicios de valor, sino tratando de dar una información que permita conocer cuál es el proceso social que se está viviendo en Colombia. ¿Listo? Ese es el primer punto, la primera página. Con una página, con dos, tres párrafos, tres creo que alcanzan en una página, de ocho a diez renglones, estaría bien una contextualización. Procuren meter información, pues, importante, relevante, ¿no? No diga, los líderes indígenas, ¿quiénes son los líderes indígenas? Están pidiendo un poco de cosas. ¿Cuáles cosas? Y por eso se fueron a ver al presidente. ¿A dónde? ¿Cuándo se fueron? Y él no los quiso recibir. ¿Por qué no los quiso recibir? Entonces, mire lo importante que es detallar lo que usted informa, lo que usted está presentando. Evite dar ideas vagas, ya, evite decir, qué sé yo, están pidiendo muchas cosas del medio ambiente. Diga qué cosas son las que pide, porque ese es uno de los primeros ejercicios. Informar no es dejarlo a uno con la inquietud misma, sino que uno pueda tener un conocimiento mucho más preciso en ese sentido. Esa es la introducción. Luego, usted va a encontrar cuatro gráficas de las mismas. Son las mismas, solo que cambia lo siguiente. En la primera dice coyuntura uno, mire, es la misma, coyuntura dos, es la misma, coyuntura tres y coyuntura cuatro. Entonces, mire, cada una de estas vale un punto más el punto de la introducción. Ahí está el punto que compete para exclusivamente esta actividad como tal. ¿Qué se va a desarrollar en cada uno de estos elementos? Verá, ¿qué es una coyuntura? Una coyuntura es un punto central, es un punto de quiebre, es una curva, por decir así, en una dinámica, en un proceso social. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de las independencias de los países de Colombia. Ya, Colombia antes de 1810 venía por una ruta colonial, ya, recibía las órdenes del rey, tenía un aparato político y económico, pero ocurrió una coyuntura. 20 de julio de 1810, se da una disputa, el florero de Llorente, firman un acta independencia, por tanto, la historia, el rumbo de la historia, gira. Eso es una coyuntura. Es un punto en donde hay un quiebre, en donde algo viene de una forma y pasa algo, acontece algo, algo detona y cambia el rumbo de ese proceso social. En ese sentido, usted va a coger, va a seleccionar analíticamente cuatro coyunturas dentro de todo este proceso que se ha dado en torno a la movilización social indígena. Cuatro coyunturas como cuáles. Una gran coyuntura, por ejemplo, es el momento en cuando los indígenas dejan de realizar su movilización en el departamento del Cauca y deciden irse al valle, por ejemplo. Otra coyuntura es cuando deciden irse al valle y se van a Bogotá. Otra coyuntura, por ejemplo, es cuando llegan a la plaza de Bolívar. Qué sé yo, entonces mire que son momentos clave. Son momentos clave que cambian el rumbo de un proceso. ¿Ya? Un proceso social viene de esta forma, así, todo bien chévere, coyuntura. El presidente dice que no los va a recibir, entonces ahora vamos a actuar de otra forma. Entonces mire cómo eso cambia el rumbo, el sentido de un proceso social, los momentos coyunturales. ¿Listo? Aquí en esta primera parte, entonces, usted tiene un cuadrito que se llama Coyuntura 1 y lo que va a hacer aquí usted, en alrededor de uno o dos párrafos, creo que alcanzarían perfectamente, es describir cuál es ese primer momento coyuntural dentro de todo a este entramado noticioso de la movilización social indígena. Momento coyuntural, es como decir, cuéntenos la historia de toda esta noticia en cuatro etapas o en cuatro momentos. ¿Ya? Es como si usted hiciera una línea del tiempo y en una línea del tiempo que se llama movilización social indígena, que empezó hace tres, cuatro semanas, usted va a escoger cuatro puntos importantes en esa línea del tiempo y esos cuatro puntos son coyunturas. Inclusive la vida, la vida de uno tiene coyunturas importantes. Estaba todo bien, chévere, en la casa, durmiendo, comiendo, hasta que la mamá dijo, mañana entra al preescolar, al jardín. Primer día de jardín es un cambio coyuntural en su vida porque ya la tendencia, el ritmo que usted venía manejando, cambia de sentido. ¿Ya? Otro cambio de sentido cuando uno termina su primaria y entra bachillerato. Ese es otro momento coyuntural porque su vida cambia de horizonte, de velocidad, de rumbo. Otro momento coyuntural cuando usted termina el grado 11 e ingresa a la universidad. Entonces, mire, eso es una coyuntura que usted la va a identificar o que la va a analizar en un proceso de movilización social. ¿Cuáles serían esos momentos coyunturales? Entonces, como le decía, en el momento, un momento coyuntural importante es cuando las comunidades indígenas dicen, reúnámonos porque aquí está pasando algo. Es decir, la génesis es un momento coyuntural. Cuando sus padres se conocieron, cuando lo hicieron a usted, eso fue un momento coyuntural. ¿Ya? O sea, no es necesario únicamente pensar en el entramado ya en el transcurso, sino en el mismo momento que presentan estos elementos. Un ejemplo que podría ser la coyuntura 1. ¿Cuál sería el momento 0 en donde explotó toda esta vaina? Yo diría, por ejemplo, los asesinatos de los líderes sociales. Ese puede ser un primer momento, el momento 0, por decir, la coyuntura 1, que generó pues todo el proceso de movilización indígena. Creo que alguien nos escribe al chat. Ah, ya. Dice, cuando dejan un trabajo de sociología es un momento coyuntural. Sí, puede ser, está bien. Bueno, por acá entonces, coyuntura 1 es como el momento 1 de todo este entramado social. O sea, esto no fue de la nada que estaban, qué sé yo, cuatro integrantes de una comunidad indígena que dijeron, no, pues hagamos paro, ¿no? Porque quedes parche de tu hijo de madre. No, pues sí, ¿no? ¿Cuál fue esa coyuntura? ¿Qué tuvo que pasar como para que se organice una movilización social indígena pues bastante amplia en los últimos, en los últimos años? Usted aquí la describe. En este cuadrito usted describe cuál es ese momento, cuál es ese primer momento. Yo diría que un primer momento es ese, cuando empiezan a convocar el paro, cuando en Popayán, con el Cauca, apenas empiezan a reunir. ¿Listo? Entonces usted describe cuándo se empezaron a reunir, quiénes fueron los líderes que dijeron, hey, oiga, como que aquí está pasando algo, como que nos están matando, o cuál es el pliego de peticiones. Entonces, ese es un primer momento. Y ese momento, que en este primer cuadro se describe, es decir, usted lo contextualiza, acá abajo lo que va a hacer es recoger cuál es la información, cuáles son los mensajes que cada uno de estos actores sociales generó, emanó a la opinión pública, ya, a través de las plataformas digitales, sobre esa coyuntura. ¿Listo? Entonces mire la diferencia. En el cuadrito que dice aquí, coyuntura 1, los demás son iguales, solo cambia el número de la coyuntura, coyuntura 1, usted escribe un momento preciso en todo este proceso noticioso, usted escoge un momento, y dice, ejemplo, cuando convocaron reunión, cuando el CRIC convocó reunión a todas las comunidades indígenas en el Cauca, en Popayán. Ese fue el momento génesis de este asunto. Aquí lo describe, cuándo pasó, quiénes lo convocaron, por qué motivo lo hicieron, cómo transcurrió, es decir, este cuadro es más que todo informativo. En estos tres cuadros, aquí usted no va a escribir nada, donde dice ciudadanía, medios, gobierno, usted no va a escribir nada. Usted va a tomar un pequeño ejemplo, una captura de pantalla de cuál fue la reacción, el comunicado, el mensaje que alguien, algún ciudadano generó sobre ese, sobre ese, sobre esa coyuntura 1. Cómo un medio informativo cubrió ese, ese acontecimiento noticioso 1. Y qué dijo el gobierno, algún político, algún representante gubernamental, algún ministro, algún alcalde, alguien de la esfera común, del gobierno, dijo sobre ese acontecimiento 1. Entonces, mire, que en estas tres columnas usted no escribe, sino que establece una captura de pantalla, por ejemplo, de qué dijo Petro sobre cuando se empezaron a convocar las comunidades indígenas. Entonces, no, él sacó este tuit diciendo, la gente en Popayán se va a empezar a reunir, los apoyo, ejemplo. Entonces, si usted hace una captura de pantalla, recorta el pedacito, el tuit que él dijo, y ¡pum! Lo pone donde dice gobierno, porque lo dijo un representante gubernamental. Puede ser un senador, un alcalde, un expresidente, alguien de esa escena política criollezca que tenemos. Un medio de comunicación, por ejemplo, usted puede irse a las noticias, ¿qué dijo el diario del sur? ¿Qué dijo el espectador? El tiempo, respecto a ese momento coyuntural 1, ¿ya? Y qué dijo alguna persona, alguien de la ciudadanía, alguien tuvo que haber tuiteado algo, alguien pudo haber generado, qué sé yo, un meme, se acerca a movilización indígena, todos vayan comprando el gas porque como que van a tapar la vía. Esa es alguna reacción, por ejemplo, que pudo haber tenido alguien. Pero mire, de la ciudadanía, ¿sobre qué? Sobre el momento o coyuntura 1. Entonces, así se complementan esas tres columnas, con una captura de pantalla, ¿ya? Por cada pronunciamiento de cada actor social, es decir, algún tuit que haya dicho alguien de la ciudadanía, alguna noticia, algún titular de algún medio de comunicación, algún pronunciamiento de algún actor del cuerpo gubernamental del país. Entonces, son puras, son tres capturas de pantalla, una de ciudadanía, una de medios de comunicación, una de gobierno. Nada más se escribe ahí. Porque el análisis va en esta cuarta columna, que específicamente se llama análisis. Y aquí es donde va usted a atar cabos, por decir así. En esta cuarta columna, usted igualmente, aquí perfectamente le cae, sí, yo creo que dos párrafos y caben aquí. Usted va a empezar a trajer, va a empezar a analizar, oiga, ¿qué dijo la ciudadanía y qué relación tiene con lo que dijeron los medios, con lo que dijo el gobierno? En algunos puntos, los tres pudieron haber estado de acuerdo, en algunos otros, la ciudadanía decía otra cosa, los medios otra cosa, el gobierno otra cosa. Entonces, en este espacio de análisis, usted lo que va es a indagar sobre cuál consideran ustedes que fue la visión que tuvo cada uno de estos actores, qué relaciones tuvieron, no sé, usted puede decir, mire, el gobierno y los medios pensaban igual, decían que esto no iba a durar mucho, que los indígenas iban a dispersar rápido, pero mire que alguien de la ciudadanía dijo, ojo con esto, porque como que parece que ve para largo. Entonces, cuando usted encuentra esas cuestiones, esas asociaciones, usted empieza a decir, oiga, los medios de comunicación y el gobierno como que tenían una misma lógica, sin embargo, la ciudadanía estaba pensando en otras cosas o criticaba otros aspectos. Entonces, ese análisis que usted produce, ya eso sí ya es netamente suyo, esta columna sí es suya, porque la primera es contextualizar una coyuntura, ahí usted no va a intervenir todavía, usted va a informar, coyuntura 1, coyuntura 2, coyuntura 3, coyuntura 4, va a informar. En el otro, en este bloque, usted tampoco va a expresarse, porque es lo que dijo la ciudadanía, lo que dijeron los medios, lo que dijo el gobierno. En cambio, en el cuadro 4, que dice análisis, ese sí es todo suyo, para que desde su formación, para que desde sus lecturas, desde el punto analítico, diga, bueno, ¿cómo miraba la gente este proceso? ¿Cuáles eran las percepciones que tenían sobre esta coyuntura como tal? Entonces, de esa manera, usted realiza una de estas páginas. ¿Cuánto se le va a ir? Una página por una coyuntura. El trabajo entonces tendría cinco páginas. La primera página, la introducción, ahí está todo, la contextualización del hecho noticioso. Todos vamos a abarcar el mismo ya, todos nos vamos a centrar a su mismo foco de estudio. Lo que cambia es que, lo que cambia es cuáles son para usted los cuatro principales momentos coyunturales en todo este proceso social que se ha hecho. ¿Cuáles son para usted los cuatro principales momentos? Para alguno, el momento uno, como le digo, puede ser cuando la no puedo hacer nada por ustedes porque yo no soy la presidenta. Entonces, la comunidad indígena les dijo, no, pues entonces, ¿para qué queremos hablar con ustedes si usted no tiene, usted tiene voz, pero usted no tiene voto? Entonces, vámonos para Bogotá. Entonces, miren cómo hay diferentes coyunturas dentro de todo este proceso. Hace la coyuntura uno y se va a la coyuntura dos, que en qué consiste? En realizar lo mismo, pero con el siguiente punto coyuntural en toda esta historia, por decir así, en toda esta novela que se ha creado en torno a la movilización social indígena. El punto número dos puede ser, por ejemplo, cuando Duque dijo que no los iba a recibir, que no iba a hablar con ellos. ¿Qué hacemos? Si esa considera que es un segundo momento especial, importante en la historia de este proceso, ¿qué hacemos? Lo mismo. En el cuadro que dice coyuntura, describir qué fue lo que pasó. No, que Iván Duque dijo que no los iba a recibir. ¿Cuándo dijo eso? Eso fue fechado alrededor del 10 de octubre, lo dijo a través de una entrevista que le hicieron, y Iván Duque menciona que esta es una movilización con carácter o con intereses políticos, por tanto, no los iba a recibir. Entonces, mire, que usted está describiendo el momento coyuntural, cuál es el punto que usted quiere examinar específicamente. Una vez lo describe, se va a los tres bloques. ¿Qué dijo la ciudadanía cuando Iván Duque dijo que no se iba a reunir con ellos? ¿Qué dijeron los medios cuando Iván Duque dijo que no se iba a reunir con ellos? ¿Qué dijo los representantes gubernamentales? Inclusive, ¿qué fue lo que dijo el mismísimo la presidencia de Colombia, o algún ministro, o algún alcalde, algún senador, sobre esta coyuntura que usted está seleccionando? ¿Ya? ¿En dónde busco? Ahí tiene a su favor todo el mundo de las redes sociales. Usted pone, como le digo, en Twitter, el hashtag minga, o pone la palabra nomás, minga indígena, y verá que le desploma un mundo de comentarios, titulares, tweets, los tweets que más han estado activos, de los representantes del gobierno, pues han sido las páginas, por ejemplo, de la alcaldesa, de Claudia López, de senadores, de gobernadores, de expresidentes, entonces ha estado bastante movida. Por información, usted no se va a varar, porque este ha sido un acontecimiento noticioso que la ciudadanía ha empezado a publicar infinidad de ideas. Usted va a encontrar de todo tipo de comentarios emanados por la ciudadanía. Desde el señor que dice, mándeles a les madre, échenles y bala, y listo, esto se soluciona, hasta el medio de comunicación que dice, no, que ahora cite que los indígenas van a ir a hacer vandalismo a Bogotá, y que mejor dicho, atengas en todo mundo a las casas, y luego se evidencia que no pasa ningún desmán, entonces, o informan, o generan miedo, puede ser un análisis que usted haga, o los representantes del gobierno, por ahí ha estado hasta Uribe tuiteando, Petro tuiteando, o Duque, no sé si ha estado tuiteando, de seguro que sí, con alguna cosa. Entonces, hay muchos líderes del gobierno que han estado votando información, votando datos, usted escoge un hito de ese mar de información, o coge una gotica, captura la pantalla, y la pone allí. Si lo que dijo, lo dijo alguien de la ciudadanía, alguien común y corriente, alguien terrenal, algún medio de comunicación, pues que esos son más fáciles, porque usted se va a la página, revisa el archivo, puede ser cualquier medio, radial, puede ser nacional, puede ser local, y algún representante del gobierno, y luego si viene, mire, el cuadro de análisis, que ahora sí es, a ver, atemos cabos, qué relación tiene entre lo que pasó, con lo que opina la ciudadanía, con lo que generan o nos cuentan los medios, como lo ven los otros sectores políticos. Y aquí es donde usted empieza a hacer análisis, si, por ejemplo, se presentan relaciones entre la ciudadanía, los medios, el gobierno, o cada quien tiene visiones diferentes, y por aparte, si hay relaciones entre ellos, por ejemplo, cuál es el sentido inclusive de la ciudadanía, hay muchas personas que publican, no sólo por publicar, sino que tienen un sentido, como por ejemplo un tuit que miraba yo de alguien que decía, necesitamos que regresen los paramilitares para que dejen de haber tanta protesta, hijo de madre, en Colombia, que es un sentido, pues, bastante violento, por decir así, ya, algunos medios de comunicación, como les decía, que decían que esto iba a ser, mejor dicho, el acabose, que Bogotá iba a estar completamente destruida, lo publicó la revista Semana, advirtiéndole a la gente que no, que mejor dicho, que se invita en las casas, que ahora sí se va a destruir mejor todo Bogotá, resultó que no, y eso puede ser parte de su análisis, en el sentido de decir, oiga, entonces esta información, este tuit, esta noticia que publicaron, buscaba ir a informar, o generar miedo, o generar estigmatización, o un movimiento social, entonces, mire cómo eso ya es análisis suyo, aquí ya vamos a ver su capacidad analítica, vamos a ver cómo han ido fortaleciendo esa capacidad de ver, y explicar, y analizar la sociedad, y no hablar por hablar, porque para hablar por hablar, pues, la gente del Twitter, la gente de la calle, las personas del diario vivir, pero usted, desde su formación, debe empezar a generar análisis mucho más de profundidad, de explicación, de crítica como tal, de estas dinámicas de comunicación, poder, ya, y nuevas tecnologías. Luego, lo mismo, otra coyuntura, la coyuntura tres, cuál creen que es el tercer momento, si yo le pregunto cuáles son los cuatro principales momentos en su vida, usted diría, no, primer momento, cuando entré a preescolar o a la primaria, segundo momento importante, para mí, yo creo que es cuando me gradué del colegio, tercer momento importante, qué sé yo, cuando me gradué de la universidad, cuarto momento importante, cuando conocí el mar, entonces, esas son coyunturas, momentos importantes en la historia, en la, en la, en el proceso, en la dinámica social de una persona, de una comunidad, en nuestro caso, pues, de la movilización social indígena. El tercero tiene lo mismo, mire, describe la coyuntura, coge un tuit, ¿qué dijo la ciudadanía sobre esa coyuntura, ya, sobre ese elemento específico, no vaya, no vaya a colocar una, una coyuntura por allá, y los, los capturas de pantalla por acá, o sea, sobre otros temas. Si su coyuntura es, cuando Duque dijo que la marcha estaba politizada, pues, entonces busque qué dijo la ciudadanía respecto a ese tema específico. No vaya a coger algo, por ejemplo, Duque acaba de decir que la marcha estaba politizada, y usted acá en Ciudadanía, escoge un tuit de un señor que dice, ojalá James sea titular el domingo, o sea, pues, eso no tiene nada que ver, o sea, eso va por allá y la coyuntura va por acá. O usted coja cualquier titular del medio, tiene que estar, mire, conectado, la coyuntura que usted elige, hay muchos momentos importantes, cuando la marcha llega a Bogotá, cuando la marcha llega a Parque Nariño, cuando la marcha se regresa, cuando Duque les dijo que no se iba a recibir, cuando los medios decían. Hay muchas coyunturas, usted escoge cuatro, pero lo importante es que usted date coyuntura con lo que dice la ciudadanía, los medios, el gobierno, y con lo que usted pueda analizar de toda esta dinámica que involucra, pues, comunicación, poder y tecnologías. Todo es tomado de la era digital, esa es otra recomendación que les doy, o sea, pues, no vaya a salir con una foto al televisor, al canal RCN, ya, porque estamos viendo es el papel de las nuevas tecnologías en cómo circula información, en cómo comunican, en cómo generan opinión. Ya otras instancias, pues, puede ser específicamente lo que dice en la tele, o lo que dice el señor de la radio, o lo que dice alguna persona en el día a día. El punto en común que vamos a tener en cuenta es que manejamos un mismo proceso social, la movilización indígena, y lo que la ciudadanía, los medios, el gobierno, han dicho, pensado, comunicado, a través de la, del gran mundo de la virtualidad. Esa es la actividad, queridos compañeros. Son cinco páginas, en la, mire, cada, cada punto, pues, tiene una respectiva página, ahí usted hace una captura de pantalla, si debe saber cómo se hace una captura de pantalla, se pone imp, plan, imp, sí, imp, pan, ahí está, es una teclita que está al lado, más a la izquierda del suprimir, con esa se hace una captura de pantalla, y usted pues la recorta, no va a salir ahí con toda la pantallota de todo su computador, solo recorta el tweet, el pedacito, la noticia que usted quiere mostrar, que usted quiere analizar, la pega en la columna, y ahí va desarrollando la actividad. ¿Listo? Vámonos a ronda de preguntas, a ver, ¿qué dicen por acá? Pero me termino aquí, listo. Preguntas. Daniela Villota nos dice, profe, le escribo desde Pasto. En el punto de análisis, se hace una coalición de lo que dicen los tres grupos, y luego lo que piensa uno, o sea, más allá de saber lo que dicen los tres grupos, pues eso lo podemos ver en las columnas. Ahí está lo que dicen los tres grupos. O sea, no es necesario que me repita, Gustavo Petro acaba de decir que la movilización indígena es necesaria. No, pues eso ya lo estoy viendo en el tweet. O sea, el cuadrito que dice análisis es para saber cuál es su perspectiva, la suya. No que dice Petro, o que dice Semana, o que dice algún desparchado que tuiteó alguna cosa en el Twitter. Para eso está la columna de ellos, ¿ya? Pero la columna de análisis es propiamente suya. Yo con yo. A ver, ¿cómo está su capacidad analítica? ¿Cómo está su capacidad de comprender las cosas? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar comunicación social y hablar de algo así sea sin saber? Entonces, ese cuadro de análisis es para que usted pueda analizar, dar un punto de vista analítico, crítico, explicativo, sobre lo que los actores sociales dijeron. Dice Daniela, mi punto de vista de lo que los tres dijeron y lo de la situación, sí puede ser como lo que ellos dijeron, pero no repetir, sino exactamente de manera analítica, crítica. ¿Por qué un ciudadano, por qué alguien, por qué un medio de comunicación está generando miedo, por ejemplo, en la ciudadanía o estigmatización? ¿Por qué, qué sé yo, un ciudadano dice que ojalá vuelvan las águilas negras para que se acabe esto? ¿Por qué dicen que, entonces, mire, que es analizar, explicar esa dimensión, esa dimensión que está presentándose? Diego Zambrano dice, profe, en vez de hacer una captura de pantalla, también se puede copiar y pegar el texto. Yo creo que es mejor la captura de pantalla, porque eso evidencia de que, en verdad, lo que nos está presentando existe. Y si usted puede pegar el nombre de la persona que lo tuiteó o que lo compartió en el Facebook, pues está bien, porque eso es garantía de que, en verdad, eso fue lo que dijeron. Es que, en serio, ustedes entran a las redes sociales y hay unos comentarios zafadísimos. Esto parece, pero la edad media. Entonces, es una cuestión como que, vea, esto es lo que está tuiteando la opinión pública a través de las redes sociales. O sea, para esto creamos, como decía una de las, como va a decir unas preguntas del examen, esta es la libertad que tenemos en las redes sociales para seguir reproduciendo los mismos comentarios. Entonces, Diego, yo creo que más allá de copiar y pegar el texto, es mejor una captura de pantalla del tuit, del titular, si alguien hizo una imagen, si alguien, qué sé yo, publicó algún tipo de contenido audiovisual, como que establecer ahí la captura de pantalla para visualizar cuál es esa opinión pública. María José López dice, profe, ¿se puede hablar en las coyunturas sobre la pelea entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá para la bioseguridad, bio con velarga, bioseguridad de los participantes? Sí, ese es un momento coyuntural en todo esto, ajá. O sea, va la historia de que no, de que vamos a Bogotá, hasta que empezaron a pensar, en vez de los reclamos políticos, en vez de los, las sugerencias que pedía la minga, empezaron a sacar con el tema de la bioseguridad. Y fue genial, por ejemplo, cuando Claudia López llega y en un, y en una rueda de prensa les dice, ¿cómo así que el gobierno está prohibiendo la minga? Pero cuando ellos salieron a la marcha a favor de Uribe, ahí sí salieron todos. Entonces, o cuando hay el famoso día sin IVA, para beneficiar a las grandes compañías comerciales de este país, porque se les estaba yendo abajo las finanzas, en plena pandemia, declaran día sin IVA, pues eso se aturrilló de gente, y eso sí era permitido. Y salir a marchar sobre un expresidiario, fue que dijo Claudia López, salir a marchar por un expresidiario que estaba en cárcel por cárcel, eso sí está permitido. Pero cuando un grupo indígena sale con un requerimiento, ahí sí no, ahí sí no la bioseguridad, ahí sí no imposible, no se puede marchar. Entonces, interesante como ese tipo de coyunturas, el tema de la bioseguridad, el tema de la violencia que supuestamente sigue a generar, esos pueden ser momentos coyunturales dentro de todo este proceso. Esa es una buena idea, María José. ¿Qué otra pregunta? Ahí por acá. No hay más preguntas. ¿Sí está Clarines? Pregunten ahora. Fecha de entrega. Quedamos en que dentro de ocho días, el último día del mes, pues ya. Es el último día del mes, hasta la una y cincuenta y nueve se entrega el portafolio de actividades, y a las doce en punto nos reunimos dentro de ocho días para establecer los puntos del examen, la evaluación escrita. Y el veintiocho, es decir, el miércoles, nos reunimos a las dos de la tarde para hacer un repaso general sobre qué temas hemos visto, qué temas hemos leído, hacemos resúmenes, sacamos como las principales ideas de los autores, para que usted quede listo para la evaluación. Eso sería entonces. ¿Algo más? Daniela dice que está todo claro, Diego dice si se puede copiar el texto y decir de dónde se lo sacó. No, no es necesario copiar y copiar, copiar y pegar el texto. Con una captura de pantalla está bien. Profe. Dígame. El miércoles que nos vamos a mirar, no sería mejor que nos de esas dos horas para terminar, pues, las actividades. Y viernes, pues, hacer el repaso de todo, por favor. Bueno, no alcanzamos. El miércoles, o sea, quien se quiera conectar, está bien, o sea, no va a ser como de extrema obligatoriedad. Si usted considera que las dos horas las puede utilizar para hacer su, para finalizar su actividad, está bien. De todas formas, yo estaré el miércoles a las dos de la tarde, una horita de dos a tres, haciendo el resumen de los temas, echando ahí algunas pistas de preguntas, algunas opciones de respuesta, ¿no? Porque es un, es un, es un repaso de lo que, de los temas que ya vimos. Entonces, no se va a decir nada nuevo, sino como repasar los temas. Pero no va a ser, pues, ya que estrictamente obligatorio. Yo voy a estar de dos a tres, conectado una horita, respondiendo inquietudes, haciendo el repaso, y ya todos listos viernes dos de la tarde, como tal. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Nada más. Ya descargaron el archivo, alguien no pudo descargarlo para enviárselo por WhatsApp. Está en el Classroom, se llama actividad número tres, pues ese es el Word. Ahí están las cinco preguntas. Y esa es la actividad tres del portafolio, y ahora sí tenemos un portafolio completo. Ya está la nota uno, que es su reseña de lectura. La nota dos, que es el portafolio de actividades. Y la calificación tres, que es la evaluación escrita. Dice María José que no le descargó el archivo. Vale, me dejas tu correo, yo te lo puedo compartir por el correo. ¿Alguien más no le descarga el archivo del Classroom? María José Arboleda, me dejas el correo y ahorita te lo comparto. Eso, este de aquí. A Santiago Nicolás también, déjame el correo aquí en el chat, para compartirte el archivo. Nada más, entonces, pueden iniciar. Realizar su actividad. ¿Listo? Podemos ir en paz.